34.18 En más temas, pescadores localizaron el cuerpo de un hombre en la playa de Galita Palmera en Aguachapán. La víctima tenía varios días de desaparecido. Más detalles con nuestro canal Aliado. Tras una jornada intensa de búsqueda, desde el pasado domingo 19 de abril hasta el día de ahora, pescadores de la zona de Galita Palmera en el municipio de San Francisco Menéndez, Aguachapán, lograron localizar el cuerpo sin vida de Oscar.